El Rey del Timbal Varón humilde y sencillo que su arte cultivó Y con amor y cariño a todo el mundo llevó Digna representación de lo que es un caballero De carácter lisonjero que lo caracterizó Fue maestro de maestros con talento natural Por su singular estilo en el ritmo tropical Hoy le ha tocado partir su equipaje aquí dejar Hoy Tito ha cruzado el puente que da el plano celestial Campona Richie en homenaje al maestro ¡Gracias! 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 Hasta luego compañero Amigo fiel y ideal Siempre te recordaremos Tu estilo perdurará Y en los timbales tu nombre Grabado siempre estará Adiós maestro de maestros Adiós al Rey del Timbal Te siguen siendo el Rey del Timbal Te pones puertos ricos con tus raíces Nueva York tu ciudad natal Te siguen siendo el Rey del Timbal Niño prodigio maestro de maestros Uno de los grandes uno de los nuestros Siguiendo siendo el Rey del Timbal Adiós amigo, goodbye my friend Te quín, 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 el Rey del Timbal Siguiendo siendo el Rey del Timbal Y con el grito de ¡VIVA!